Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso, una mano que sostiene, o un buenos días soñoliento. O simplemente con estar ahí. Y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Made of Family. Amador. Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo además de la instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, nuevos servicios como iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com también ofrece para tu empresa todas las soluciones verticales, ascensores, montacargas y plataformas elevadoras. La excelencia, precios reducidos y asistencia 24-7 nos distinguen como líderes en la industria y comunidades de vecinos. Diseños a medida. Contacta en safor.asgan.eu o al 960-018-566. Calidad y seguridad al mejor precio. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Icoqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com Empresa desde 1995. Proinveni. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Patrocinador oficial del Unitspel Crew. Bienvenidos, bienvenidas a la última jornada de la fase de ascenso en al menos la liga regular de estos tres días. Bienvenidos y bienvenidas al Canal FEP. Bienvenidos y bienvenidas también a Telesa Ford. Vamos a vivir el todo o nada, el blanco o negro, el vivir o morir, el como decíamos durante mucho tiempo en un programa de Radio Gandía ser el plata o plomo. Vamos a vivir el partido decisivo que va a decidir quién es equipo de Le Plata en el caso del Unispel Basket Gandía o quién es equipo de Repesca para el día de mañana en el caso de victoria del Club Basquet Tormes. Hoy están con nosotros por un lado Nacho Mañón. Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas Marc. Muy buenas tardes también a Pau Fuster. Buenas Marc. Vamos rápidamente a los quintetos por parte del Club Basquet Tormes. Tendremos a Ayo Akiwal, jugador americano, estrella, jugador referencia de este Club Basquet Tormes. Muy bien escoltado por parte de Aníbal Salomón, posiblemente el que mejor fase de ascenso está haciendo para el conjunto salmantino, seguido de Aikon McCarthy. Marc Etor como ala pivot y como hombre grande, Kadim Fol, 2-0-8. Jugador senegalés internacional en las categorías inferiores del conjunto internacional de Senegal. Ahí los tienen ya los jugadores del conjunto salmantino del Xoborc, la antigua Club Basquet Tormes, que hace dos años ya estuvo en las pistas de Gandía, en el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Y ya sabe lo que es ascender en este mismo parqué. Y esperemos que el Primeni haga algo bastante, bastante similar. Empezamos ya a ver las caras que van a salir en el quinteto. Los vemos entrar en el parqué. Ahí tenemos a Alejandro Vera, a Marco Villalba, a Alejandro Requena, Juan Ignacio Tabelli y a Javi Merencio. Son los cinco jugadores elegidos por parte de Alejandro Mesa para este partido decisivo en el que se juegan completamente todo. Se juegan la temporada, se juegan el año y se juegan ser recordados, aunque ya lo serán probablemente, para los anales de la historia en el Primeni Unitspel Basquet Gandía. Muy rápidamente, Pau, Nacho, contadme qué os parecen ambos quintetos. El quinteto muy típico de tornes, metiendo mucho físico y sin dejarse nada para el banquillo. Un segundo que arranca el partido, perdón, el primer balón para el equipo salmantino. Continúa. Quizás Felizor, que puede ser el sexto hombre o titular, salen con todo, con jugadores muy duros, muy físicos, de uno contra uno. Y ya se ha visto la primera canasta de Marquet. Héctor, el jugador de Baracaldo, que anota los primeros puntos para el club Basquet Tormes, Nacho. Sí, al final hoy, más que táctica, estrategia, sobre todo es mentalidad. Olvidar también lo que ha pasado en anteriores partidos. Sabemos que es lo que has dicho tú, Marc, la taoplomo hoy. Y es actitud pura y dura. Enfermería o puerta grande hoy. Ahí estamos, ya tenemos el primer asumido en la plaza gandiense. El Archena, la salud Archena, rival del Unispel Basquet, al que le hemos ganado en dos ocasiones. Y que ya es equipo de Le Plata. ¡Ahí tenemos la primera! Del primer Unispel Basquet, Gandía, canastón de Alejandro Requena. Con una buena puerta atrás de Requena. Sí, van a taparle siempre las salidas para tirar los bloques indirectos y puede castigar eso con... Salomón de tres, fuera el rebote para Tabelli. Un rebote Tabelli. Sube el balón Tabelli, combinando con Javi Merencia. Un rapidísimo bloqueo de Marco Villalba, que lo intenta de tres. ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple! Anotando el primer triple de la tarde para el conjunto, dirigido por Alejandro Mesa. Para Marco Villalba, directamente desde Buenos Aires. Vienta, veis, tapando la línea de pase. Vale, vale, vale. Y se escucha por primera vez el cántico tradicional del pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Se escucha por primera vez aquello de Gandía Basket en el pabellón gandiense en el Isma Cantoforum. Está reclamando por Hassan Miguel, el entrenador del club Basquet, Ornes. ¿Balón para quién? Para Marquet, Orques, el único que ha notado por ahora, combinado con McCarthy. Amaga, lanzamiento de tres de uno, de nuevo para Etor. Etor que hace el amago, sabe que puede jugar por debajo, también por arriba lo intenta lanzando. Debote para Vera, balón para Luis Pelvás, que está muy bien defensivamente. Es Alejandro Pequena, que hace la internada. Bien parado. Que lo intenta por él mismo y finalmente balón para... Hoy es importante también intentar correr lo máximo posible. Sabemos que están las piernas cansadas, pero claro, ellos se sienten mucho más cómodos jugando en posicional. Por tanto, si podemos correr los primeros segundos, eso que ganamos ya. Bueno, pues aquí estamos con a Coidan McCarthy, que ya subió hace dos años con el Barque Tormes aquí en Gandía. Jugando con Salomón, Salomón con Marquet, Marquet que tiene por delante también a Kedding Foll. Y anota... Triple McCarthy, que justamente no es su especialidad en lanzamiento exterior. Es un jugador mal de uno contra uno, de ir hacia el aro. De tirar de fuera. Ahí tenemos a Tabelli. Tabelli combinando rapidísimo con Alejandro Requena. Alejandro Requena que sabe que tiene calidad de sobra para tirar desde fuera. Que juega con Joby. Joby de nuevo con Requena, jugador de oliva. Hace la internada y ha sumado los dos primeros. Y por muy poco no ha sumado los siguientes. Salomón para McCarthy. McCarthy rapidito con Akiwold. A Joaquinwold jugando de nuevo con el jugador Canario de las Palmas, que lanza de tres. Y que ya lleva dos consecutivos, el 22 de las Palmas. Ha empezado bien. Y recuerdo hace dos años en la fase de ascenso que le dejaban tirar descaradamente. Ahora está con confianza. Ahí está Juan Ignacio Tabelli. Seguimos. Porque esto no decae en ningún momento. Es Alejandro Vera el que se hace un juego con Caning Ball. Y la nota. La nota. El pivot del Pro Invenium. It's the Basket of the Indian. Que si tiene una buena tarde será una grandísima señal para los gandiense. No, McCarthy ya van tres seguidos. No le pueden dejar tirar tan tranquila. Le están flotando demasiado. McCarthy tres consecutivos. Y aquí va, le va. Alejandro Vera consiguiendo, sumando, ganando. Pues... Y ha habido ahí un rifirrafe entre McCarthy y Requena. Requena era pegado a un empujón que no venía a cuento. Sí, sí, sí. Ya le está Mesa diciendo tranquilo. Mesa le está diciendo relax. Relax. Como diría la canción. De Mika. Relax. Mira, pues ahora que tenemos un segundito. De normal. Lo decimos en todos los partidos. El director de comunicación de Luis Pelbásquet. Suele contarlos. Uno a uno. Pero es que hoy no hace falta que los cuente. Están los 1.500. Están los 1.500 legales. Legales. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos, lanza el primero. Pero grandísimo rebote de Marco Villalba. Combinando con Tabelli de tres. Rebote para Akinwall. Lástima. Pero estaba también bajo el aro. Ya vi algo a lo mejor. Rebote para Akinwall. Jugador norteamericano. Combinando con McCarthy. McCarthy con Etor. Mark Etor. Que juega con Salomón. La toca. No, Tabelli. Puedes pedirle si quieres. Pero claramente lo has tirado tú. Claro. Eso hay que ver. Por si acaso. Pillería. Un poquito. Aquí también vale. Pillería. Veteranía. Llámalo como quieras. Está bien. Y ha cambiado el marcaje. Está Bobby con McCarthy. Ahí Salomón. Salomón con Akinwall. Ahí se ha faltado. Falta de Requena. Por llegar tarde. Metiendo la mano al final. Bueno. Un. Como bien decía Pau anteriormente. Un quinteto muy marcado. El del club básquet torne. Tiene poca rotación. Jugadores buenos en el banquillo. Pero estos cinco son los que más minutos acumulan. Junto a Felizor. El otro jugador haitiano americano. Bueno. Cade en Fol con Salomón. Salomón con el número nuevo a la espalda. Haciendo la internada de nuevo con Fol. Fol agarro pasado. Y anotando los puntos de oro. Y muy bien trabajados por parte del conjunto salmantino. Es Tabelli. Tabelli con Requena. Requena con Alejandro Vera. Alejandro Vera que mira por dónde puede buscarse. Un hueco tiene en su espalda el jugador más grande. Guay. Y cómo le ha dado la espalda. Lástima que me anota. Pero recupera el mismo. Y se saca doble lanzamiento. Está siendo duro. Está siendo duro. Está muy bien. Sí. Espera. Ha entrado a la perfección el pivot de Giria. Es de Giria, ¿no? De Xativa. De Xativa, perdón. Aunque bebe mate. Es que como vino de Giria a Gandía, por eso decía, perdón. Y cuando viene a los partidos antes, está con su matecito. Con un mate. ¿Cierto? Sí, sí. Se ha acogido a la... A la costumbre argentina de Juan Ignacio Tabelli, de Marco Villalba. Y le han metido el mate en vena. ¡Anotado el primero! Bueno, el pabellón está espectacular hoy aquí en el... Isma Cantoforum. Errando el segundo y Salomón cogiendo el rebote. No me gusta que empecemos así con los tiros libres. Bueno, ha notado el primero. Vamos a estar en esos 50% por lo menos. Hoy tenemos que estar en un 70% para Jorge Villalba. Macarcia anotando. Pues va a ser que no. Les falta. Se la pide Marco. Se la han notado a Marco Villalba en esta primera falta que ha cogido el jugador argentino. Y ahí hay que... Un poquito. Ahí lo tienen a Felizor. Keili Felizor. El haitiano. Jugador que viene del Le Plata. En concreto del Zornoza. Mequena marcando jugada combinando con Alejandro Vera. Que este se la pasa a Tabelli para que acaben las manos de Marco Villalba. Ya han tocado los cinco porque ha pasado por Javi. Y falta un ataque. Falta un ataque. Fins con Juices. ...el mejor jugador para defender a Félix, Omar Ghecoz. El ataque, combinaba con Tadelli, Tadelli con Javi, Javi la metía hasta adentro. Y empatamos otra vez el partido. Hay ahí sus más y sus menos entre Reque y McCarthy. Está diciendo unas palabritas el técnico, el árbitro, perdón. Hoy los árbitros son Jesús Rodríguez y Antonio Miguel Castillo. Si se va a ir Requena, entra Javi Soler. Para bajar un poquito pulsaciones, entiendo. Sí, le va bien también esto. No ha hecho mal los primeros 5 minutos. Me ha gustado, eh. Ha estado bastante bien. Bueno... McCarthy, marcando puño arriba. Quedan 4'38. El partido está empatado a 12 puntos. El jugador de las palmas que lanza, que Ega y que recupera. ¿Quién? ¿Balón para quién? A ver qué dice el árbitro. Balón para Gandía. ¡Galón para Gandía! ¡Gandía! ¡Básquet! ¡Canta el pabellón! ¡Es Javi Soler! Ahí le damos a... Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que se marque en la jugada. Bien. Una pérdida absurda un poco. Totalmente absurda. Tiene la posición ganada, más o menos. Se la ha soltado. Entonces, Felizor creo que era. Ha dejado de empujar un poquito fuerte. Entonces, se la ha dejado. Se ha visto muy solo. Ya está. Ha entrado Alberto Garrido en las filas del Club Básquet Tormes. Alberto Garrido, jugador de 18 años. Campeón de España junio del año pasado con el Juventud. Internacional en la cantera de la selección española. Ahí está. Felizor, Felizor precisamente con Garrido que lo intenta. Y se queda muy corto. Bien defendido por el Unifel Básquet, Javi Soler. Es Javi Soler rapidísimo como siempre. Muy eléctrico el jugador del Unifel Básquet que hace su internada. Yo me lo guiso, yo me lo como sin fortuna. Marqueto recuperaba el balón y combina con McCarthy. A Koidan McCarthy. Que estuvo la temporada pasada en Le Plata precisamente con el Tormes. Ahí está Garrido. Y falta de Nikos, ¿no? Esas faltas de Nikos sobran. Hace muchas faltas que debería evitar. Por cierto, que Mark Etor, que es una de las estrellas también de este Unifel Básquet, de este Club Básquet Tormes que está saliendo. Ya lo vimos por el pabellón gandiense cuando estuvo en el nuevo Básquet Tormes. El torrent. Hace dos años. Así es. Luego ya pasó por Huelva. El año pasado ya hizo la fase de ascenso con el Huelva. Y este año vuelve a estar en la fase de ascenso. Gran jugador. Ahí está Salomón. Perdón, Paniagua, Paniagua. Combinando con Foll. Buena mano, buena mano de Trespo. Jugando en este caso. El Club Básquet Tormes, intertando desde la pintura y anotando. Felizor. Habíamos hecho buena defensa, pero el rebote ofensivo ha sido de ellos y mira. Ha entrado Paniagua. David Paniagua. Jugador de 1'97", 23 añitos. Este tiene buena mano. Buena manita, efectivamente. Ocho puntos y medio de media por partido. Con el número 4 en sus espaldas. Se van a poner en una zona. Ahí está ahora mismo Liam McGeer, que también ha entrado. Con Soler. Soler con Liam. El choque. De Liam con Felizor. Se ha hecho daño. Que es Lee Felizor. Es un tanque. Van a velocidades grandes, son grandes ellos también. Parece que se ha hecho daño Liam McGeer, que esperemos que no. Acaba de entrar justamente. Es ese típico golpe que te corta el aliento. Te corta el aliento, que te quita un poquito la respiración, que no te hace daño de hacerte parar. Pero sí que tienes que respirar un segundo. Ahí lo tenemos, enorme Liam McGeer. El jugador de Manchester y de Elche. Y estamos con Javi Soler en el puesto de uno. Pues ahí lo tienen. Javi Soler con Chimo de tres. Rebote para quién? Rebote para McCarthy. McCarthy corriendo rapidísimo, haciendo una contra enorme. Y anotando. Con una estética preciosa. Vaya partida no está haciendo McCarthy. Es Chimo Crespo. Chimo Crespo con Javi Soler. Javi Soler que tiene por delante a Liam, pero que no se lo piensa muy bien. Combina con Terrades, Terrades con Chimo, pero se lo queda Terrades. Ahora sí para Chimo Crespo, combinando por todo el lado exterior. Que Chimo no se lo quiere pensar del todo. Lanza. Será para Liam. Buen amague. Muy corto, muy, muy, muy corto. Ataque muy espeso, muy espeso. No teníamos idea. Demasiado estático, no? Queríamos intentar meterle el balón a Nikos, creo. Y no, no, no ha surtido efecto y bueno. No tenemos precisamente ahora mejor Quinteto para atacar una zona. Mira, ese salto es Crespo. Está Chimo, que sí que tiene buena mano. Quizás Regina podría entrar. Ahí tenemos a Paniagua. Paniagua haciendo su internada también rápida y siendo frenado por Terrades. Son pasos. Claramente. Balón para Gandía ahora. Parecían pasos. Incluso podría parecer una falta en ataque. De Paniagua sobre Terrades. Puede ser. Y ahora bajamos pulsaciones con Niño Mopa. Inspiración. Niño Mopa, que es jugador de la cantera del Unisper Basket Gandía. Al reventar el pabellón y cantando la canción de Niño Mopa. Aquí se anima todo el mundo. Hoy el pabellón va a tener un papel fundamental. Descansa McCarthy. Le aplaude su grada, eh. Le aplaude la grada a McCarthy, obviamente, porque ha hecho unos primeros 8 minutos de locos. Lleva 10 puntos de los 16 de su equipo. Está impresionante. Bueno, ahí tenemos a Lía McGeer. Bloqueo de Terrades. Líao con Javi Soler. Soler que tiene por delante a Felizor. Ahora Paniagua lo intenta. Y falta el ataque de Nikos. El ataque de Nikos. Ya lleva dos. Y no está. No está en partido ahora mismo, creo yo. Hay una... Va a entrar Vera, eh. Va a entrar Vera. Porque, como bien has dicho, Nikos no está en partido. Bueno, pues vamos a ver cómo surge el efecto que surge precisamente esto. El problema de Nikos es que hace faltas que son absurdas y que se debería ahorrar y que realmente perjudican al equipo. Bueno, pues era Akinwall. Akinwall con Fall. Fall con Felizor. Felizor con Akinwall. Akinwall pensándoselo bien. Viendo cuál es la jugada más rápida para él mismo, que tiene una mano espectacular, pero esta vez que no la utiliza. Y salir. Recuperación rápida. Akinwall igual puede sufrir con Soler en defensa. Buen gol. Ha habido aquí una trastabillada entre Felizor y Alejandro Terrades. Finalmente con Falta. A favor del Unispel Vázquez. Segunda de Felizor también, importante. Kesley Felizor. El jugador que ha estado en Cantabria también el Zornotska. El Zornotska. Y que ahora lleva toda la temporada en tormes con más de 11 puntos de media por partido. Y siete rebotes. Pisa, pisa, pisa. Claro que sí. Ha pisado claramente. Pero era un mal pase también ahí bombeado, con un tío pegado. Alguien tiene que ir a sacar, ¿no? Y Diosdado que llevó una zapatilla de cada color. ¿Quién? Ah, es verdad. Kronhert. Diosdado, eh. ¡Lanza de tres, Chimo! Y hierro ahí fuera. Diosdado, Kronhert. Jugador muy joven, 19 añitos, pero con una planta espectacular. No es de los jugadores más utilizados por Borja San Miguel, pero... No, no tiene muchos minutos. Ahora le están dando un minutito en el final de este primer cuarto. Paniagua con Garrido. Garrido con Akinwall. De nuevo con Garrido. Garrido que tiene buena mano en el tiro exterior, pero combina con Akinwall. Akinwall tiene precisamente a Kenzoar, pero le lanza a él. Se queda muy corto. Recupera Paniagua. Paniagua con el rebote. Paniagua de tres. ¿Rebote para quién? ¿Rebote para Soler? No debería haber subido los 24 segundos porque no ha tocado a Aro. Es lo que se estaba quejando Alejandro Mesa. Pero... ¡Paniagua! 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 rapidísimo, viene por delante a Kroger, combina con Chimo que lo defiende Akingwall Vera para Liam, con Aguido en la defensa emparejado con el jugador del Juventud y ahí Vera es a media vuelta es buenísimo a la media vuelta para poner un 14-16 Vera es el jugador que nos está sosteniendo ahora mismo en la pista el único que está consiguiendo a notar con claridad estamos llegando tarde ahora a todas las ayudas Aguido que no acierta, tienen 4 segundos tienen que mirar el tiempo ¡tira rapidísimo! y casi Soler yo creo que no se había dado cuenta del tiempo no se había dado cuenta por eso que le han avisado desde la grada para tirar todo el mundo gritando a Javi Soler el sexto jugador sí, sí, sí bueno pues tenemos ahora un par de minutitos para analizar lo que habíamos visto en estos primeros 10 ¿qué os parece Nacho, Pau? primero creo que algo de nervio sinceramente también estamos hablando que es una final ya está entonces es normal es entendible pero una vez esto ya calmados y ya en el partido vamos a meternos bien pero es decir estábamos sabíamos que tenemos que intentar jugar rápido los primeros segundos para desestabilizarlos un poco y que no se pillen en el sitio bien puestos pues eso tendremos que hacer buscar ventajas en donde nos toque por ejemplo tenemos a Vera sacamos ventajas siempre que le damos balón a él intentamos buscarlo bien pero tenemos que dar el pase como toca pendientes todos las ayudas estas últimas jugadas que estábamos aquí llegábamos tarde bueno concentración sobre todo Pau Fuster cuéntanos cómo estás viendo estos primeros 10 minutos nos está costando mucho generar juego generar ventajas tenemos enfrente un rival que es muy duro físicamente sobre todo también los exteriores que está muy defendiendo muy encima y no estamos consiguiendo romper ni generar ningún tipo de ventaja clara ni nada solo estamos encontrando ventajas metiendo balones dentro a Vera y por la otra parte Tormes ha encontrado en McCarthy puente de anotación que justamente no es uno de sus principales anotadores estamos defendiendo muy bien a King Gole o Salomon por ejemplo o incluso Marketer que tiene más peso anotador pero no hemos conseguido parar bien a McCarthy bueno solo en los primeros 10 minutos ya ha superado su media de puntos tiene 9'9 ya lleva 10 por parte los otros han anotado una canasta cada uno en general por parte del Unispel Basket 7 de Vera 3 de Villalba o ya el resto un poquito repartido arranca el segundo cuarto en el pabellón municipal y ha salido ya a Joan Hernández primeros minutos para él y Joan Gómez también Joan Gómez y Joan Hernández la doble jota los dos jugadores ahí tenemos al jugador que intenta lanzamiento de tres pero lo recupera Akinwall Akinwall con Garrido Garrido hace su internada intentando el número 32 Cagunwall el rebote es una cosa de cinco si están dos tres concentrados bloqueando el rebote que estábamos mirando ahora a Vera que estaba bloqueando al suyo pero espectacularmente Si no estamos todos preparados, los balones divididos sueltan y segundas oportunidades para el torneo. Ellos físicamente tienen más centímetros y están yendo muy fuerte por el rebote ofensivo. Nosotros es muy importante que lo cerremos bien para luego salir corriendo. Bueno, pues ha arrancado ya este segundo periodo, este segundo cuarto. Con Cade in Fall, ahora mismo en el lanzamiento de tiro libre. Están en el quinteto también Akingwall, Paniagua, Garrido. Y si no me equivoco porque me lo están tapando, pero creo que es Marquetor. No, 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 perdón. Diosdado. Sí, es Diosdado. Cromher. Anota al primero. Lo ha fallado. Vamos a por el segundo lanzamiento. Lo decía por este. Ahí está Joan Gómez con Joan Hernández. Tenemos el futuro. Chimo Crespo jugando con Joan Gómez rapidísimo, como siempre también en el juego por fuera, también por dentro. Intentando su internada propia. Alejandro Vera haciéndose un hueco por debajo en la pintura. Tiene espacio. ¡Modre mía! Claro, pasado lo que ha hecho el pivot del Unispe, el Másker. Le está haciendo un traje a Karim Kohl. A cualquiera que se le ponga. MVP del partido sin lugar a dudas. Ahora es Garrido. Garrido con Akingwall. Los centímetros se notan en la pintura ahora mismo entre el Unispe, el Másker y el Primero Hispano Agua. Paniagua intentándolo y recuperando Joan Gómez, que ha estado muy bien en los rebotes en esta jornada. Otra vez. Ahí otra vez. Mirando hacia atrás. Rapidísimo. Liam Van Kirk. Otra vez. Alejandro Vera tiene a Joan. Podía jugar el pelo exterior, pero finalmente hacia el interior. Y se lleva una falta por parte de Kroher. Aquí a lo mejor en esta primera que ha soltado el balón. Vera otra vez. Tiene Joan, ¿no? Era enseguida, rápido el balón. Es de fold y da segunda falta. ¿Era fold? Sí, y segunda falta. Y que se va al banquillo. Está claro que después hemos intentado otra vez buscar a Vera, que es nuestra ventaja hoy. Pero bueno, ese era un extra pass que podrías dar, que es un triple liberado. De un buen tirador. Y entra Félixor con dos faltas. Para defender justamente a Vera. Bueno, pues Joan de Tres. Corbatita y para afuera. No estamos teniendo suerte en el tiro exterior. De momento solo hemos anotado el de Marco Villalba al principio del partido. Bueno, pues esperemos que mejore. Malas noticias. Segunda falta de Alejandro Vera. Sí que son malos. Segunda falta de Vera sobre Sarabon. Es Akingwall sacando de la línea de fondo, combinando con quién, con Félixor. Félixor que amaga el lanzamiento de fuera, que finalmente lo hace, aunque creo que es de dos. Pues Panastón. Y es Joan Hernández, que no ha jugado nada en el primer cuarto, que está fresquito para este momento. Con Liam McGeer, Liam McGeer con Joan Gómez. Joan Gómez con de nuevo con Liam McGeer, que este con Chimo Crespo, que tiene muy buena mano en el lanzamiento exterior. Combina con Alejandro Vera, de nuevo Chimo de tres. Hierro y fuera, recupera a quién. Hay una lucha clara. Y balón para Gandía. Entre Salomón y McGeer, que le ofrecen el balón a Luis Pilbásquez. Van tras Soler, por Liam creo. Y también tenemos a Terrades por Vera, que tenía las dos, que decía Pau. Hemos bajado centímetros ahora mismo en la pintura de Luis Pilbásquez. Gandía también. No hay un cinco definido, un cinco claro. Entonces entendemos que Terrades es nuestro cinco. Ellos tampoco tienen un cinco claro ahora. Están fuera Foll, está fuera Kronjert, está fuera Felithor. No, Felithor está adentro. Está, está, está. Es el que está haciendo quizá las funciones de la pintura. Felithor también es un cuatro. Claro, es un cuatro, cinco, exacto en este caso, cuando está haciendo Terrades. Es Joan Hernández. Joan Hernández, cuidadizo los nervios, que nos pueden pasar una pequeña factura. Lanza de media distancia. Y anota Joan Hernández, primeros puntos para el jugador de Gandía. Primeros puntos para el jugador de la casa. Pero está, los ataques están siendo muy trabados. Ahí tenemos a Salomón. Jugando a la otra punta para Gandigo, que hace su internada de nuevo con Akibu. Al Akibu con Salomón. Rapidísimo el juego del conjunto salmantino. Era falta de Joan de tres tiros, eh. Pues no la ha pitado el colegiado. No se ha visto. Es Joan Hernández, Joan Hernández. Bueno, cuidadito con Chimo Crespo. Chimo Crespo con Terrades, que se intenta hacer un wet. ¡Ah! Bien visto, había un mismatch ahí de Terrades con Akibu. Sí, había que jugarlo. Y ahora entra Regena por Chimo Crespo. Momentos también de relax un poquito, que no nos viene mal. Ni por un lado para los jugadores, que pueden tomar un poquito de respiro. Ni por otro lado para nosotros, que también podemos dar un traguito de agua. Y evidentemente también para la afición, que necesita también respirar un poquito de vez en cuando. Estamos viendo una situación curiosa que se ha vivido hoy en el pabellón. Hoy la afición del Unispel Basque, de un día, ha animado al Jaén Paraíso Interior como si fuesen jienenses desde chiquititos. Pero, curiosamente, el Jaén ahora tiene que animar al Tormes porque le interesa, porque si gana Tormes son primeros. Así es. Pero bueno, momentos. Momentos del baloncesto. ¿Ha fallado el primero Terrades? La magia del baloncesto. Sí, sí. Otra de las curiosidades es que si el Unispel Basque gana es primero, pero si pierdes cuarto. La diferencia es notable también, aunque te da igual si es tercero o cuarto. La cara y la cruz. Plata o plomo que decimos, ya está. Empate. Anota el segundo y empata el partido Alejandro Terrades. Y entra Galloso, un jugador que no tiene muchos minutos. Adrián, perdón, Juan Galloso. 23 años, base, jugador de Lepe. Tenemos una zona 2-3 del Gandía. Y no hemos llegado a la esquina esta. Uy, ahora sí que han pitado la falta de tres tiros. Tenemos aquí una afición que seguramente hace que el sonido entre por estos micrófonos. Lo tenemos muy cerquita. A la juventud, al futuro del Unispel Basque Gandía. Estos de aquí unos años están en la otra esquina, en la peña del bigote, probablemente. Lanza el primero Salomón y la nota. Que le hemos hecho falta justamente al mejor tirador. Al Gafosí. 14,6 puntos de media por partido. Falla el segundo. 14,6 puntos. 40% de asiento, un tiro de tres. Muy buen porcentaje. Y de tiros libres, no. Jugador natural de Dinamarca. Y va por el tercer lanzamiento. Tercer lanzamiento de Salomón a Aníbal Salomón, que entra. Aníbal Salomón. Menudo nombre y apellido, ¿eh? Madre mía. Solo con eso ya asusta. ¡Javi Soler, qué bueno! ¡Qué bueno, Javi Soler! ¡Qué bueno que viniste! No ha pitado falta en ataque. Y la claramente un 2 más 1. Exacto. McCarthy. Que por ahora es el jugador destacado jugando con Salomón. Que lo sabe hacer todo bien. Y que se ha llevado de nuevo dos lanzamientos más. Falta de Joan Gómez. Ya ha cometido dos. Tercera, ¿eh? Las dos seguiditas estas. Tercera de Joan, ¿eh? Le acaban de marcar ahora mismo en la mesa. No ha estado tanto tiempo como para haber hecho tres faltas, ¿no? Bastante poco. Pero claro, estas dos han sido la jugada antes de... Ya inmediatas, claro. Pues en la pintura, en el rebote defensivo sobre todo, Joan es muy importante, ¿eh? Pues lo mantiene en pista. Bueno, no. Ahora se ha... Se ha levantado Marco Villalba rapidísimo. Y sí, se va. Sí, se marcha, obviamente. Necesita descansar un poco porque quedan todavía 26 minutos y medio de partido. ¡Sí! No soy yo muy... Bueno, la verdad que un poco sí, pero... No quiero darle excesivo protagonismo a los árbitros, aunque es inevitable. Porque durante toda la fase hemos visto... Bueno, y toda la liga regular, me sabe mal decirlo. Pero un arbitraje bastante bajo, ¿eh? Falla el primero, Salomón. Nosotros, que Pau y yo somos entrenadores de... De la cantera del Unic. Sí, no podemos. Ya, claro. Pues lo digo yo, no hay problema. Algún árbitro ya me ha dicho, ¿eh? Lo que has dicho de Dayano. Bueno, lo que haya, nota el segundo. No tiene muchos contatos. Ahí está Javi, rapidísimo para Marco, que lanza de tres. ¡Mierda! Qué buen rebote de Soler que lo intentaba con la internada. Ahora es Requena. ¡Tri, tri, 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 triple de Requena. Importante que Requena se enchufe en el partido. Triple de Requena para poner las cosas calentitas. 24-22 para el Primbeni. Salomón, Pedrava para Roth. Este con McCarthy, McCarthy con Paniagua. Las esquinas siempre están solas. Muy rápido también de nuevo Requena. Bien, bien parado. ¿Falta el ataque? No. Vale. Vamos, 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 vamos. Pide que se levante el pabellón, que sea una caldera, que el agua esté hirviendo. Y aquí, vamos, tenemos que levantar entre completamente todos este partido. Alejandro Requena solicita a toda la afición que se levante, que anime, que pida que este partido se pueda ganar. Y aquí tenemos una contrarapidisa de Madrid. Bueno, de Salomón, que falla, que recupera Soler y que reciba un manotazo en la cara. Sabe que ha hecho falta, si ya está pidiéndole disculpas y ya está. Pero ha recibido un manotazo en la cara que parece que se está tocando la nariz, que será que no es doloroso un golpe en la nariz. Esperemos que no le sangre, por favor. Está mirando para arriba. Claro, pero tendría que salir. Pues sí, sí le está sangrando, sí. Era por los gestos, no lo veo bien desde aquí. Por los gestos parecía que sí, pero no, se queda, se queda. Y ahora cuando saquen, anotarán la cuarta falta de ellos, de equipo. Entonces ya estamos los dos en bonus, básicamente. Ambos conjuntos en bonus, efectivamente. Más de cinco minutos. Dos, cuatro, dos, dos. Pues sí, tiene que ser, sí, tiene que cambiarlo, tiene que cambiarlo. Claro, por los gestos, mirando hacia arriba, tocándose la nariz, la sensación era que sí que había un poquito de sangre. A ver a Stuker rápido se lo cortan. Llamo a David, el físio, mirarlo rápido. David Bosca, físio. Que tiene la clínica en Berreguar, por si algo le interesa. El ánimo. Y es en la radio, eh. Y es físio, ojo, es físio David Bosca, de un atleta que está a puntito, que podemos decir que ya lo es, olímpico, de Kike Yopis. Finalista mundial, cuarto del mundo en los 60 metros, vayas, y que va a ser olímpico, sin lugar a duda, el próximo mes de agosto. Y dicha la africana, seguimos en el baloncesto. Jan Hernández con Requena, Requena con Marco Villalba. Marco Villalba jugando de nuevo con Jan Hernández. Director de orquesta de Stionispio, el base de Gomina con Requena. Requena con Joby Merencio. Rapidísimo, juega con Requena. Requena que sabe que puede hacer el lanzamiento exterior, que hace su internada, que tiene a Joby de tres. Se queda muy mal. No toca ni Aro. Tiene que ser muy rápido ese lanzamiento. Y el rebote para... Bueno, era para Salomón. Sí, bueno, ahí es falta, pero es de estas que no puedes controlar tu cuerpo también, porque vas con inercia también. Pero sí, es falta. Eso tenía que entrar medio al... Era un tiro completamente solo. Y son dos tiros. Y ahora lo malo de esos, dos tiros libres para Salomón. La primera... De Villalba. Es la falta, la primera de Villalba. Queremos un pabellón que esté calentito. Va a ser Aníbal Salomón. El que intenta anotar desde la línea de tiro libre. Ahí lanza y anota el primer lanzamiento. Ayer estoy hablando, cuando terminó el partido, estuvimos charlando un ratito. Claro, yo no he vivido desde dentro jamás un ambiente como este. Y le he preguntado a los jugadores, ¿escucháis algo cuando estáis en el lanzamiento de tiro libre? Me dicen, cuando estás ahí no escuchas nada. No, estás tranquilo. Estás tan concentrado que... No escuchas nada. No te enteras de nada. Y sinceramente creo también que a lo mejor el silencio absoluto... Es peor. Es peor. Casi estás más tranquilo cuando hay ruido. Está así lo tuyo. Bueno, es Gada de Alejandro Terrades que hace que Tormes, el conjunto salmantino, tenga la posesión. Ahora es Marquetor. Marquetor. Madre mía, qué cosita más bonita nos acaba de ofrecer el jugador de Baracaldo. Panastón. Aro pasado. Madre mía. Qué espectáculo de jugador. Marquetor. Ya están velando otra vez ellos. ¡Triple! 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 ¡Triple del francotirador Requena! Que anota su segundo triple de la tarde y esperemos que segundo de muchos para poner el 26, 27, 26. ¡Ay, el rebote! Lo intentaba también el conjunto salmantino sin fortuna. Ahora es balón para Salomón. Salomón con McCarthy. McCarthy rapidísimo. Con Galloso que lo intenta por parte de Paniagua y en este caso sí. A Paniagua no hay que dejarle tirar. Es el rebote otra vez, que no lo hemos cerrado. Estamos sufriendo mucho en el rebote, empecé a estar ahora en la zona. 2-7-2-9. 2-7-2-9. Para no tener un pinto claro. Marco Villalba completamente tranquilo. McCarthy recuperando el balón. Este rebote defensivo. El jugador de las palmas. Ahí Galloso que no se lo piensa. Y que lo intentaba, recupera de nuevo Salomón. No, no, se está viniendo bien la zona para controlar el rebote. Hay que conseguir el rebote defensivo. Tenerlo con más contundencias. McCarthy, McCarthy con Paniagua que lanza de tres. Y que anota el segundo consecutivo para el jugador del conjunto salmantino. David Paniagua. ¡Vamos! Que ha anotado dos lanzamientos de tiro de tres consecutivos. La zona de momento no está resultando, sinceramente. Igual sería buena idea meter a Vera aunque tenga dos faltas en la zona para controlar el rebote. Ya que el estar en el centro está un poco más protegido de las faltas en zona que en individual. Bueno, pues han igualado un poquito las cosas en los rankings de ambos conjuntos. McCarthy sigue con diez. Paniagua con seis. Y Héctor Salomón, y Aníbal Salomón con cinco por parte del Unispel Básquet. Nueve de Vera. Ocho de Requena. Tres de Marco. En este encuentro que estamos viendo ahora mismo en el pabellón municipal en esta final. Que están disputando Tormes y Gandía. Gandía y Tormes y gana Gandía. Es equipo de Le Plata. Si gana Tormes se la juega mañana. Contra la cultural y deportiva leonesa en la final del domingo a las cinco de la tarde. En el Isma Cantoforum. Es un partido en el que completamente se están jugando la vida ambos conjuntos. Aunque uno literalmente la vida. Literalmente, hablando de baloncesto. Y otro en el que si gana tendrá una segunda oportunidad. No tendrá el ascenso conseguido. Tiene que ganar mañana, sí. Le abre las puertas del domingo. Puertas que tiene completamente cerrados el Unispelbasket. Bueno, esta defensa. Hombre. Desde aquí daba la sensación que le había tocado Salomón, claramente. Pero si la deja pasar, obviamente es que no. No podemos salir del tiempo muerto así. Una pérdida. Eso a los entrenadores. Esto ya pasó antes de ayer, recuerdo perfectamente. En el momento catastrófico del partido. Bueno, Sackingwall que ha vuelto a salir al terreno de juego jugando con Salomón. Salomón de nuevo con Akingwall. Akingwall de nuevo con Paniagua. Es Salomón que lo intenta hasta adentro. Está a tope ahora. Siete arriba para Tornes. Máxima diferencia. Marco con Javi. Pues pérdida de Javi Soler. Que McCarthy ha tenido una manita rapidísima. McCarthy haciendo la internada rápida. Jugando con Marqueto. Marqueto que amaga el lanzamiento. Finalmente lo lanza de tres. Modre del amor hermoso lo que acaba de hacer Marqueto. Que da igual que haga la pintura, que haga el juego exterior. Todo lo anota. Hemos saltado ahí a la pintura. Dos, siete, tres, seis. Tiro de dos. Tiro de dos. Tiro de dos. Tiro de dos. Con Ignacio Tabelli. Tabelli con Marco. Marco lo intenta de tres. Y para adentro. Para adentro desde directamente Buenos Aires. Y es para anotar el lanzamiento de tiro de tres. El jugador que llegaba. Y ahora hace lo propio Akin Wolke. Un lanzamiento pasadísimo. Y ahora es de nuevo Marco que tiene confianza. Marco Villalba con Juan Ignacio Tabelli. Conexión Argentina. Conexión directamente del mate internada de Tabelli. Tabelli con Marco. Marco otra vez que falla. Intentaba la recuperación pero la consigue Marqueto. Rapidísimo. Han tocado la red. Los jugadores de Torme. McCarthy con Akin Wolke. De nuevo con McCarthy. Este con Salomón. Salomón intentaba con McCarthy pero recupera rapidísimo. Alejandro Bequena. Bequena con Tabelli. Tabelli de tres. Y el balón para quien. Balón para McCarthy. Marco y Dan jugando con Aníbal. Aníbal internada y anotando. Hoy dos más uno. Demasiado nervioso veo al equipo ahora. Muy fácil como notan ahora mismo. Aparte de que están anotando y es muy fácil. Nosotros no estamos seleccionando bien los tiros. Este triple que ha conseguido anotar Marco Villalba no era la mejor decisión. Realmente. No vamos a las puertas de poder hacer un dos más uno. Ahora quinteto bastante bajito. El quinteto de Loniches. Requena. Javi Soler. Javi Merencio. Alejandro Terrades. Y Juan Ignacio Tabelli. El más alto Soler. Soler el más alto. El más físico Terrades. Pero cierto es que el quinteto de Tormes también es relativamente bajito. Está Marquetor, Akinwall, Salomón, Paniagua y Garrido. Yo creo que ninguno supera los 1.97 por ahí debe estar. Por ahí, sí. Marquetor tiene 1.97. Tepaniagua también, 1.97. Se ajusta un poco Alejandro Mesa a su quinteto. Vaya segundo cuarto de Salomón. Ahora se va. Y ahora metido centímetros. Con Diosdado Kronkert. Aunque también está ahí en el 1.97. Acercándose a los dos pero sin llegar. 10 puntos ya para Salomón. 30-39. 1-10 para el final de la primera mitad. Es Javi Soler con Javi. Diosdado intentaba quitarse la juez. Pasé interno por dentro. Para Requena. Requena con Javi. Javi con Javi. Hace la internada. ¿Y quién recupera? Recupera a Marc. Pero falta. Falta de Terrades. Falta de Terrades. En la lucha por el rebote. Pues dos tiros para ellos. Dar la posibilidad de que se vayan ya de más de 10. Está nueve arriba ahora mismo. Tabelli haciendo de líder ahora. Marquetor que no tiene mala mano tampoco. Es 13 puntos de media por partido. Ese jugador que ha mejorado mucho su tiro exterior. Lanza el segundo la nota. Vamos a intentar irnos de menos de 10 ahora. Y empezamos la segunda parte. Están tranquilos. 30-41. Hay que reducir la distancia antes del descanso. Es Soler. Es fuera. Requena. Está calentito Alejandro Requena. 11 arriba. El Showbork. La antigua Basquet-Tornes. Y pide tiempo la antigua. Pinta malas cosas ahora. Estamos pasando un momento crítico. Justo antes del descanso. Momento duro. Momento complicado. Pero nada para nada salvable. O sea, insalvable quiero decir. Claro, claro. No, en el baloncesto se han visto cosas peores. Estamos ante... Un partido que es muy decisivo. Quedan 36 segundos y medio. Ha pedido el primer tiempo muerto Borja San Miguel. Y bueno, aprovechamos para decir que hoy tenemos un espectador de lujo que ha llegado directamente desde la federación, ¿no, Nacho? Sí. Desde su casa también. Bueno, por supuesto. Es bastante alto. Sí, iba a decir que era pequeñito, pero vale. Fernando Romay, que está por aquí. Que le han dicho. Claro, viene desde la federación. Sí, exacto. Bueno, como, digamos, de relaciones públicas, le han dicho, tenemos el palco de autoridades, ponte allí. Y ha dicho, no, no, yo aquí piso el barco. Yo quiero estar aquí abajo. Y lo tenemos enfrente de nosotros, al lado de la canasta. Sí. Al ladito, con una silla, igual que nosotros, y disfrutando del básquet. La silla que siempre ocupa el niño Mopa. Pero bueno, ahora... A ver quién le dice a Fernando Romay que se levante. Sí, se la dejamos. ¿Te imaginas que ahora luego sale a pasar la Mopa? Bueno, pues, 36 segundos. Balón para el Tormes, Paniagua con Marquetor. Este con Akinwall. Akinwall con Garrido, Garrido con Akinwall. Akinwall con Paniagua, Paniagua con Marquetor. Tiene por delante a Diosdado, pero considera que Garrido es el habitual y el bueno para esto. Vamos a ver qué hace en internada. Pues no, es Diosdado el que lo intenta desde el juego exterior. Balón rápido para quién... No. ¿Y balón para quién? Para Bandía. Para Bandía, ¿no? Tendremos 10 segundos. Tiempo muerto, pedido. Segundo, ¿eh? Del Unispelbasket. Podría haber sido también falta, tranquilamente. Sí, ahora hay... Sí, porque ha sido una falta parecida a la que, por ejemplo, le han pitado Terrades en la anterior jugada. Muy importante reducir la distancia por debajo de los 10 puntos antes del descanso. Sobre todo por lo psicológico. Sí, exacto. Tenemos 10 segundos para un último ataque y lo que has dicho, Mark, para intentar ir debajo de 10 y reconectar. Si no, que buscarán un lanzamiento exterior de Requena. Si haces eso, al final tienes la doble cosa. Reconectas al equipo y conectas a Requena también. Las estadísticas, la verdad, que no son demasiado ilusionantes para un Unispelbasket Bandía. Ha hecho ya 8 pérdidas de balón, 12 faltas, 3 pérdidas tan solo el Tormes. Las estadísticas... Vamos a ver qué tiene planeado, qué tiene organizado el estratega de Alejandro Mesa. Pues igual van a buscar un bloque indirecto para Requena y luego caer Vera, como la que anotaron ayer en los minutos finales. Vamos a ver, Tavelli. Hay segundos, Tavelli con Reque. Reque con quién, con Tavelli. Tavelli tiene que lanzar. Ya no habían segundos. Tenía que lanzar Tavelli, tenía que lanzar Javi mucho antes. Pero bueno, nos vamos al descanso y lo analizamos a la vuelta, si os parece, un descansito y volvemos enseguida hasta ahora. La familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso, una mano que sostiene, o un buenos días soñoliento. O simplemente con estar ahí. Y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Made of Family. Amador. Vecinos. Calidad y seguridad al mejor precio. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Y Coqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com Empresa desde 1995. Proinveni. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta segunda parte. Tras el breve descanso que estamos, o que hemos vivido. Tras una primera mitad bastante complicada para los gandiense, bastante favorable para los salmantinos. 30-41 en el luminoso del pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Con un conjunto dirigido por Borja San Miguel, que ha sabido dominar, sobre todo en lo físico, en la pintura y también en el juego exterior. Y un Unitspel Basket Gandía que sigue errático, igual que ayer, igual que antes de ayer en la segunda parte. Y que, bueno, no está lo suficientemente acertado, salvo la genialidad de Alejandro Vera. O las genialidades puntuales de los lanzamientos exteriores de Requena, de Marco, del que salga a lanzar en ese momento en el tiro exterior. ¿No si estáis de acuerdo? Estamos, yo por lo menos sí. Sí, nos están ganando las batallas, tanto física como mental. Y nada, esperemos que estos 10 minutos que ha sido de descanso hayan hecho un reset y han jugado. Ahora son 11 puntos solos. Pues la primera en la frente para Mark Etor. Ahora, anotando un más dos, sumando dos puntos extra a la diferencia de puntos entre ambos conjuntos. Y Soler con Javi Merencio. Javi con Terrades, Terrades con Javi. Javi con Chimo Crespo, jugando todo por el aro exterior. Ahora combina con el físico de Alejandro Vera. Y ahora mismo ha intentado un pase de Likates, el típico de Vera que esta vez no ha funcionado. Balón para McCarthy. Ahora ellos lo tienen claro. Dos contra unos a Vera en el poste bajo para que no consiga anotar con facilidad. Contra rapidísima. Contra rapidísima de Javi Soler que no ha funcionado. Sí, ya fallamos estas. Bueno, no nos vengamos abajo. Que no se venga abajo el pabellón. Una canasta fácil que encontramos en todo el partido. Lo intenta McCarthy y anota. No se puede venir abajo ahora mismo el equipo. Yo creo que es momento de seguir animando, de estar a tope, de estar con ellos. Es Javi Merencio, Javi Merencio combinando con Terrades, Terrades con Javi Soler que tiene en mano también si quiere. Para poder hacerlo desde fuera. Igual que Crespo, Crespo con Vera. Y recupera a Kibol. Era muy buen ataque de Lunis Peloasco en la mía. Balón para quién? Balón para Lunis Peloasco. Pues la perdía Salomón. Vamos, el pabellón tiene que dar el do de pecho ahora. Tiene que venirse arriba cuando no lo hace Lunis Peloasco. Y tenemos a una afición jienense relamiéndose los labios por lo que está viendo en el pabellón. Ahí Soler no sé dónde iba. Vera con Terrades, Soler combinaba con Vera anteriormente, ahora es Javi Merencio. Javi Merencio que amaga con el lanzamiento exterior, finalmente combina con Vera. Vera se hace un hueco, media vuelta. Y este sí para adentro. Venga, va, venga, va, venga, va, venga, va, venga, va. Y ahora Foll lo había defendido mejor, pero la metió en la canasta igual. Estamos en el Foll otra vez. Lo intenta desde fuera. Vale, vámonos. Hay que correr. Ahora Soler. Soler con Marc, con Vera. Vera con Chimo. Chimo que hace la internada, que de nuevo con Vera, que es ahora mismo el que puede descongestionar el ataque, pero no lo consigue. Recupera Kevin. Akinwall. Vaya brinco ha quedado Akinwall ahora también, ¿eh? Akinwall con McCarthy. McCarthy que marca puño arriba, que tiene por delante a Kevin Foll, que combina con Mark Hector, que lo intenta y lo anota. Madre mía. Hay que intentar correr más ahora. Es que si no, sabemos que quedan, es lo único que queda. 17 minutos de temporada, básicamente. Hay que correr, que no se ponga la defensa, que no se pongan estáticos. Están más cómodos jugando 5 contra 5. Bueno, Soler, que lo intenta y lo consigue. Muy bien, Javi Soler. Muy bien ahora Soler siendo vertical. Ahí está Aníbal Solomón. Aníbal Solomón que hace también la suya con Akinwall, que lo intenta de 3, sin fortuna recupera las 4 cerradas. Hay que intentar correr. Es momento de intentarles pillar al pie cambiado. Ahí Soler, Soler con Vera. Vale. 2 más 1. No lo sé. Vamos a ver. Te habría sido. La ha dado. La ha dado ya. Ah, pues no. No, no. No, no. Había señalado dos puntos. Ha cambiado su decisión al final. Bueno, pues será lanzamiento de fondo, saque de fondo para el Primbeni Unifelbásquez, Gandía. Ahora el Primbeni tiene que defender cada posesión como si fuera la última del partido. Jodi a 3. Y anota, ya anota, ya anota, ya anota a Jodi Merencio, el jugador de Torrenta. Y zona, zona. Metiéndose en una zona más 3. Es Salomán, Salomán, Salomán con McCarthy. McCarthy, que por ahora solo puede tener buenos recuerdos de Gandía. McCarthy haciendo la internada, sin fortuna. Para que el Tejada recupere. 37-48. Rapidísimo. Bueno, menudo Tafón. El pabellón al completo pedía falta y le pitan técnica al banquillo. Alejandro Mesa, sí. Alejandro Mesa. Pero era falta clarísima. Parecía una falta muy clara, cierto es, en el ataque de Javi Soler. Es que era clarísima. Y lo lanzará Salomón. Cómo no. 3-4, 4-3, 7-4. 8-8. Javi pide que el pabellón se venga arriba. Anota Salomón. A Salomón no le afecta. No le afecta la presión. Tranquilito. Tiene lleno las venas. Viene directamente desde Dinamarca, ¿no? Ahí está Akiwold subiendo el esférico. Defendido por Soler. Combinando con Marqueto. Marqueto con Malgarcia. Malgarcia de nuevo con Akiwold. Akiwold es muy bueno. Sabe a la perfección lo que tiene que hacer Marqueto. El que amaga el lanzamiento exterior. Madre mía, otra vez como antes, pero sin la misma fortuna. Recupera Bera. Bera en el rebote otra vez. Bera con Javi. Javi que lo hace rápido. Que tiene a Soler. Soler pone el juego exterior. Que podría haberlo hecho mucho más rápido. Porque de nuevo vuelven a ralentizar el juego del Unispi, el Másquez, Gandía y Chimo Crespo ahora. Que lo intenta de tres. ¡Triple! ¡Triple de Chimo Crespo! Triplazo. Ayer ya anotó uno, un par así, al Stephen Curry. Y hoy lo ha vuelto a hacer sin demasiado, digamos, buena elección de tiro. Pero sí con la mano suficiente, la calidad de sobra para anotar desde cualquier punto de la zona ofensiva del Unispi, el Másquez, Gandía. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a levantar al pabellón. Ha vuelto a levantar a la peña. Y ha vuelto a levantar a todo el aficionado que quiere que el Unispi, el Másquez, esté la próxima temporada en Le Plata. ¡A por ellos canta el Unispi, el Másquez, Gandía! Es momento de que el pabellón de sudó de pecho. Le quedan 15 minutos al Unispi, el Másquez, pero también le quedan 15 minutos al pabellón del Isma Cantó Forum. Y se tiene que demostrar. En las duras y en las maduras, siempre se ha dicho, y ahora es cuando tiene que ser así. Este partido lo vamos a ganar, canta la afición del Unispi, el Másquez, Gandía. Cuando ya salen los jugadores al terreno de juego, quinteto formado por Chimo, Joby, Terrades, Vera y Javi Soler. Y ahora, tras el impasible silencio que pasa, durante este momento en el pabellón, ahora hay que volver a animar, hay que volver a abrirse arriba. Y seguimos con la zona. Salomón de tres, amagando el lanzamiento, pasando para McCarthy. McCarthy con quién, con Akiwo Al Akiwo, con Marc, Marc con Salomón, completamente solo. ¡Oh, rebote para Terrades! Hay que seguir recortando puntos, ahora solo son nueve. Vamos Joby Merencio. Joby Merencio con Vera. Vera que hace su amago, que se hace su espate y que anota. Muy bien, muy buen. Buenos minutos del Unispi del Básquet. ¡Qué bueno es! Y seguimos con la zona. Y ahora sí que está dando el resultado la zona. También poco acierto del Tormes. McCarthy con Salomón, Salomón con Marquete, Marquete se lanza de fuera. Se han caído, hay que recuperarte. Vera. Vale, estamos en buen momento ahora, hay que aprovecharlo. La sube Javi Soler, dirigiendo ahora mismo al Unispi del Básquet, Gandía. Combinado, rápido, con Terrades, Terrades con Chimo, Chimo de tres. Debote ofensivo para Javi Soler. Muy bien luchado. Muy bien luchado y falta Clara. Vale. No son tiros libres. Buen momento del Unispi del Básquet, que tiene que remontar esta situación como sea. Que sabe que no le queda otra. Y ellos meten otra vez a Garrido para atacar la zona y a Paniagua. Sí se puede, sí se puede, canta el pabellón. Se le impregna en la piel, en la sangre, en los ojos y en el cabello a todos los jugadores del Unispi del Básquet. Que tienen que saber, desde el más profundo de su alma, que saben que pueden ganar este partido, a pesar de que ahora mismo esté en contra. 4-2-4-9. Es Javi Soler amagando la finta, pasándole a Vera, que ahora mismo es la estrella de este partido. ¡Gol! Dos más uno, se ría Alejandro Avera, que sabe de su superioridad física, técnica, táctica. Todos van a poner a celebrarlo y entra. Y tercera falta de Félix Sol. Sabe que aún queda mucho. Pero está bien también medirse arriba en ciertos momentos. Hombre, claro que sí. Hay que calentar al pabellón, como así lo está haciendo. Esto es un juego psicológico. Él mete los puntos y los demás van al tope. Madre mía, qué locura estamos viviendo. Alejandro Avera, para anotar y hacer una jugada de tres puntos. Pues estábamos a 15 y ahora a 4. Vamos, vamos. Muy buenos minutos del juego del conjunto candidense. Que se acercan y mucho en el marcador. Ahora es Garrido, Garrido con McCarthy. McCarthy haciendo la internada. Este con Salomón. Salomón, compañía, agua, perdón. Sí que es falta, pero la pita súper tarde, súper tarde. Claro, Jovi enseguida levanta la mano porque sabe que es falta. Es falta, Clara. Es la primera, además, de Jovi Merenzio. Es buena falta. Sí, sí, claro. Pero es que es eso. Lo malo de esto es que tardan demasiado en pitarla. Pero bueno. Seguimos. Está bien, está bien. Vamos McCarthy. Bien, Jovi. Con Félicor. Félicor lo intenta a media distancia y anota. Qué mano tiene. Es Chimo, Chimo con Javi. Este se lo ha metido en la cara de Vera, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, tiene tres faltas. Ahora es momento preso de darle. Lo malo es saber ahí. Jovi Merenzio tiene el esférico. El jugador de Torreán combinando con el... base. Soler que lanza de tres y que anota. Javi Soler sacando y abriendo el tarro de las delicatessen. Javi Merenz para sumar un más tres importantísimo. Bien, Chimo. Bien, Chimo. Esgarrido ahora. Capitado. Falta de Javi, creo. Pero no sé. Sí, sí, de Javi. Pero ¿dónde? No lo sé. Creo que lo ha visto el árbitro. Y solo el árbitro. No sé, al final nosotros también teníamos mucha gente delante. Pero bueno. 4-8-5-1. Se aprieta muchísimo el luminoso en el pabellón municipal. Se aprieta ahora mismo la situación. Desde un ispe al básquet, Gandía. Que muchos daban por muerto en el descanso. Pero que jamás se le puede dar por muerto. Porque siempre tiene una vida más. Siempre tiene unos minutos extra. Y ahí cambió. Ahí cambió. Se va McCarthy y entra Akinwall. Lo va a defender Lian. Lo de las redes. Yo te iba a decir lo mismo. Lo de las redes. Esta fase es... Cada vez me pone más nervioso. Debo decirte, ¿eh? Madre de Dios. Se han cambiado las redes. Las redes son nuevas para esta fase. Y mira. Están duras. Bueno. Seguimos. Garrido para Akinwall. Akinwall para Garrido. Tiene el bloqueo de Marquet. Es Akinwall por delante. Buena mano de Javi. Buena mano para Cortona Felifor. Ahora estamos muy activos. Estamos bien mentalmente. Está ahora mismo muy bien el Unís Veluásquez de Chimo Crespo. A una de las incorporaciones de esta temporada con Ternades. Ternades con Lian Mankir. Combinando con Soler. Soler con Chimo. Que tiene la manita caliente. Pero esta vez no entra. Era el empate ahí. Eran los tres puntos que empataban el Luminoso. Y ahora es Garrido. Alberto Garrido. Con Akinwall. Con toda la estética americana. Anotando de media distancia. Pues no. Qué maravilla era eso. Verlo. Estéticamente como decías, Marcos. Ellos ahora están sin ideas. Uy, cuidado ahora. Es Lian combinando perfectamente. Salvando la papeleta con Javi Soler. Son 10 segundos ya. Soler que es rapidísimo. Que sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo. Chimo de Crespo de tres. Chimo de Crespo de tres se pasa. Pero muy bien recuperado. Por Lian Mankir. Ahora sí que hemos sido agresivos al rebote. Él ya sabía que iba a tirar Chimo. Entonces ha ido directamente como un cosaco. El pabellón que se viene arriba. Es Akiwall que no tiene demasiadas ideas. Jugando con Gavido. Gavido de tres. Pues no es Akiwall de nuevo. Tiene a Marqueto a su derecha. Tiene a... En este caso a Félix. Ahora haciendo el bloqueo de Gavido. Y a Marqueto de dos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cómo se viene arriba. Lulis del Másker. Buen día. Se va Chimo a descansar. Ha hecho un muy buen trabajo ahora. Se va a tetrales también. Por Joan Gómez. Que recuerden, tiene tres faltas. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Tres. A por ellos, EOE. A por ellos, EOE. A por ellos, EOE. Canta el pabellón. Y va a entrar Nikos. Va a darle un poco de descanso a Vera. Aunque sea este minuto de 24. Más de dos minutos. De descanso entre tiempo y tiempo. Un respiro para... Mira, mira, mira. Cómo le... Cómo ha... Cómo ensalzan la figura de Alejandro Vera. Que saben que es básica. MVP le podría encantar perfectamente al Pivot. Al Pivot Choderrat. Vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa en este minuto 20? Javi Soler. Javi Soler que la tiene por delante. Javi Soler que tiene por delante. Una jugada posible para combinar con Requena. Requena que tiene la mano caliente también. Y que puede hacer un lanzamiento exterior sin problemas. Pero que decide combinar. Hay que estar allá. Con Soler. Quedan cinco segundos. Hace la internada. ¡Sí! ¡Sí! Soler poniendo por delante al Pivot. Pero Inde y Onís Velázquez. Gandilla se gana un 2 más 1. ¡Qué bueno eres, Javi Soler! ¡Qué bueno eres, Javi Soler! Quedaban cinco segundos y se veía desde la banda. Estaban diciendo abiertos, abiertos. Javi a campo abierto es una locura. ¡Qué bueno eres, Javi Soler! ¡Qué bueno eres, Javi Soler! Cómo hace el uno contra uno. Cómo hace la internada. Cómo chafa la pintura. Cómo la pisa. Cómo salta. Cómo se eleva. Y cómo provoca un 2 más 1. ¡Espectacular! Javi Soler, cuando es agresivo en el primer paso que tiene, es muy difícil de parar. A ver si lo donde ha. Javi Soler. Que hace su lanzamiento. Y que completa. En la jugada de tres puntos. para ponerse ahora mismo. Ojito, cuidado, dos arriba. Y seguimos en zona, lo estaba diciendo ya Reque. Una zona 3-2. Es McCarthy. McCarthy por delante. Tiene a quien, pues a Salomón. A Diosdado por este lado. Están con el balón. Lucha, lucha. Lucha, sí, sí, sí. Luchan para el Frisbee el básico. Bien. Sinceramente pensaba que habían pitado falta. Yo también. Si estaban tocando el balón los dos. Estaban cogiéndolo. En efecto, estaba bien pitado. Vamos, quedan 46 segundos del tercer cuarto. Al César, lo que es del César. No sé quién me decía en el descanso que hoy no íbamos a sufrir tanto. Madre del amor hermoso. 5-3-5-1. No, no, no. Se equivocan. Se ha dejado caer un poquito. Esa no puede ser falta en ataque. Está totalmente en movimiento y el contacto es lateral. Y se va al banquillo Javi Soler. Que sería la tercera, creo. Mejora un poco de aire. Bueno, aplauso unánime del pabellón a Javi Soler. Solo hay una pequeña, pequeñísima zona amarilla que no aplaude en el pabellón municipal porque de lamerse los labios a verse que tienen que jugar mañana. Bueno, pues hay una diferencia abismal. Y Tommy también vale para fotografías como para limpiar. El real MVP de esta fase. Tommy Bataló. Está en todo. Aquí se viene arriba todo el mundo. Completamente todo el mundo. Garrido con McCarthy. McCarthy con Garrido. Garrido con McCarthy. McCarthy. ¡Muy bien recuperado por Joan! Estaba bajando, claro que sí. Más dos para el primer. Muy bien, Joan Gómez. ¡Qué listo eres, por el amor de Dios! ¡Qué inteligente! El Che que se ha hecho daño. 30 segunditos para final del tercer cuarto, vamos. ¡Madre mía! ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno lo que estamos viviendo! 29, 27, 26. Es McCarthy con Garrido. Ya amaga el lanzamiento. Luego Garrido con Salomón. Salomón, ¿qué va a hacer? Es inteligente, sabe que puede hacerla. El Garrido. El pase era complicado. Está completamente solo. Balón para quién. Balón para Nico. ¡Qué falta! Le han hecho falta a Nico. Tocándole el brazo completamente. ¡10 segundos! Pero bueno, nuestra. 10 segunditos más para intentar una ganasta e intentar irse de más. Vamos. ¡Por favor! Nico Sokekuoyen, no provoques un infarto en más de uno. Quedan 10 segundos. Yo me pongo de pie, señores y señoras, porque ya no puedo más. Marcia está de pie. Dejamos los micros y nos vamos a animar. Por el amor de Dios, lo que estamos viviendo. 5-5-5-1. Es Juan Ignacio Tabelli. Tiene 8-7-6 segundos por delante. 5. Combinando con Bequena. Bequena con Tabelli que lo intenta. ¡Triple! Tri, 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 tri. El pabellón se viene abajo. El Unispel Básquet sueña con la ley plata, por favor. Estamos donde queríamos estar. Hemos pasado de menos 15 a más 7 en un momento, en 5 minutos. Una locura de parcial ahora mismo. Vamos a ver. 25-10 este cuarto. ¡Buf! Buen parcial, la verdad. Necesitamos respirar nosotros, ¿eh? Realmente 28-10 en las estadísticas especiales. 28-10 ha sido este cuarto. Este triple. Y no les ha dado casi indicaciones el entrenador ahora. Se ha dicho en marcha. ¡Vamos! Y McCarthy protestando, comiéndose a los árbitros ahora. ¡Vamos, que lo conseguimos! ¡Vamos, que estamos donde queríamos estar! ¡Vamos, que el Primero Unispel Básquet, Gandía! Está un suspiro de sumar, de conseguir, de conseguir el reto, el sueño de estar la próxima temporada en la Liga Le Plata. El pabellón lo sabe, la afición lo sabe, la ciudad lo sabe. Y todos quieren conseguir el mismo objetivo. Todos tienen un sueño común. Estar la próxima temporada en la categoría de bronce del baloncesto español. Y empezamos defendiendo. Suena la fúmiga, suena mediterránea. Un himno para juntarlos a todos. Se le está diciendo el árbitro a Regena. Por favor. Vamos a ver, arranca el último cuarto. Arrancan los últimos 10 minutos de la temporada para el Primero Unispel Básquet, Gandía. Es Akinwall, Akinwall rodando rapidísimo. Son pasos clarísimos. ¡Bien! Pero recupera a Alejandro Regena. Están muy motivados. Alejandro Regena de tres. ¡Quién rebotea! Rebotea Akinwall. Hemos ido al rebote, está bien. Ahora cálmate, quedan nueve minutos y medio aún. ¡No era buen tiro! Son siete puntos solo. McCarthy, McCarthy con Marquetor. Marquetor a la media distancia es muy bueno, pero no lo consigue. Recupera a Diosdado. Recupera a Cadeemwall. Cadeemwall con Marquetor. Marquetor se da media vuelta. Ha sido ahora una típica... La falta de Tabelli. Una típica de no, porque no han cogido el rebote porque no estuvieron bloqueando. Que de hecho Liam sí que estaba bloqueando. Pero lo que pasa en categorías inferiores puede ser que es extremadamente más grande que el defensor. Y se lo cogen por arriba. Regena pide perdón por el triple S. Joan Gómez le estaba diciendo, calma, Regena, calma. Marquetor. Marquetor en la pintura. Marquetor jugando con Nikos. Marquetor que tiene dos por delante. Salomón de tres y anota. Anota Salomón de tres. 5-8, 5-4. No hay que dejar gente en el partido de Salomón. Regena. Regena con Joan. Joan con Liam. Liam Maguire de nuevo con Regena. Que amaga el lanzamiento. Que él vuelve a amagarlo. Que lo tira Joan. Y él recupera. ¿Quién recupera? Liam al suelo, al barro. Y balón para Gandía. Estamos muy bien ahora atacando el rebote ofensivo. Sí, sí, estaba Liam, estaba Nikos atacándolo. Al final es por una lucha nuestra posesión, pero está bien. Qué lástima ese triple de Joan Gómez. Se lo habíamos devuelto a... Era con extrafaz de Regena. Estaba bien. A por ellos, canta el pabellón. Balón para el Unitsville, el básquet, Gandía. Ahí tienen el juego interior. Ahora está Banikos, que falla, pero recupera el mismo y se lleva... Y es bajo la falta. Eso tenía que haber sido un mate suyo. Sí. Romay está diciendo, yo haría un mate. Estaba mirándolo abajo. Romay me le hacía falta casi ni saltar. Exacto. Estarán ahí, ¿no? Nikos y Romay. No, Nikos creo que son 2'8", si no recuerdo mal. Romay son 2'13". Casi nada. Eso, su amigo antes tocó un poco, no lo habría perdonado. No habría hundido hacia abajo. Bueno, 8'42". Cuatro arriba, el Unitsville, el básquet, Joan Gómez. Joan Gómez con Regena. Regena, que sabe que puede hacer el exterior, pero lo hace el interior. Y lo suma. Alejandro Regena. Seguimos con la zona después de Canasta. Enseguida andan dos. Directamente desde Oliva. Para sumar un más dos. Y aquí un gol, Marca jugaba. Cuidado, ahora la salida de Salomón. Ahí está McCarthy. McCarthy precisamente con Marqueto. Marqueto en media distancia fallando. Está muy solo, pero bueno. Y recuperando a Regena. Para, Regena, para, para. Regena necesita frenar. Está pesado de revoluciones. No, 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 no. Vale. Mira, Nikos. Mira, Nikos. Respiramos. Para, juega. Es Nikos o Pecoyen. Mogli. Uy, qué pena. Lástima. Vamos, vamos. Nikos le cantan. Ha hecho una muy buena jugada con una asistencia preciosa para Joan Gómez. Y estaba bastante bien para finalizar él, la verdad. Pero bueno, ha estado bien. Ha querido implicar al equipo, a un compañero suyo. La fallada, no pasa nada. Animamos y ya está. Estaba bien jugado. Bueno, pues McCarthy. Con Akinwall. Akinwall con McCarthy. Jugando por fuera. Salomón ahora mismo. Salomón. Bueno. Y se la quitan. Uy. Vamos, paramos, paramos. Cuarta de Felizor. Se la ha tirado, se la ha quitado de encima. Vamos a ver si lo sienta. De momento está Raúl. Pues sí, ahí tienen marcando la cuarta. Lo mantiene a Felizor. Mantiene, mantiene. Borja San Miguel. Ahora estaría bien darle el balón a Nikos para que la ataque de la versión que se hace la quinta. No, y también meterse en partido metiendo una canasta importante sería bueno. No, esto sí que no. Esto sí que no lo pueden permitir. Pero no pasa nada, que nadie se venga abajo. Es Juan Ignacio Tabelli subiendo el balón con Nikos precisamente. Y recibiendo la falta. En la quinta. Decidiendo la falta. La quinta falta. Y provocando que Felizor se termine la final para él. Quinta falta y para afuera. Kessly Felizor se marcha. Lástima que no haya valido. Pero justamente lo que pedíamos. Balón interior a Nikos. Y que jugara. Para sacarse la falta. Pues hombre muy importante para él. Kessly Felizor, el jugador americano haitiano. 27 años. 2-0-1. Se marcha y ya no puede volver a entrar. Ni un minuto más, ni un segundo más. Y ahora es Joan Gómez con Tabelli. Tabelli. A ver qué es lo que se inventa el jugador argentino. Uf, se está molestando entre ellos. Liam hace la internada. ¿Pasa quién? ¿Pasa Joan? Joan a Rekena. Rekena. Tira atrás, tira atrás, rápido. Vale. Es un ataque, es un ataque. Sí. Bien, Rekena, bien. Faltan ataques. Muy bien defendido Rekena. ¡Oh! 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 Y puede ser que haya pitado técnica. Estábamos más pendientes de ver a Rekena celebrando con la grada. Aviso de técnica. Vale. Posesión para Gandía. Bueno, hay que respirar, hay que estar calmado porque quedan todavía siete minutos de partido. ¡Qué largo se está haciendo esto! Y vuelve a Javi Soler. Val dos contra uno aquí. Tabelli con Soler. Soler con Tabelli. Tabelli con Soler. Este con Nikos. Cosoke Coyen que se da media vuelta. Que recupera Joan. Segunda recuperación para Marquetor. Ese ha estado bien, ha estado bien jugado. Vamos. Ese tienen que entrar. Defendemos ahora. McCarthy. McCarthy relajado también en la situación de saber que tiene tiempo. Y es para eso para Gandía. ¡Balón para Gandía! Y otra buena acción de Rekena. ¡Balón para Gandía! ¡Balón para Gandía! ¡Balón para Gandía! Y va a entrar Vera. ¡Balón para Gandía! Buen trabajo ahora de Nikos. ¡Aplauso para Nikos! ¡Aplauso para el griego! ¡Aplauso para Oke Koyen! ¡Que lo celebra dedo arriba! ¡Que sabe que tiene la ganada de su lado! Ahí está Joan con Javi. Calma ahora mismo. 6'23 en el luminoso. 60'56. ¡Balón para Rekena! Rekena que lo intenta. Que hace la internada. Que se da toda la vuelta. Aquí lo intenta. Pues cuarta de Joan, ¿eh? Sí. Y gracias que no ha sido antideportiva. Cómo se ha silenciado durante unos segundos el pabellón. Ese pase de Rekena es muy complicado. ¡Suscríbete! 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 Y llevamos bastantes minutos sin anotar. Sí, sí. 2'5 en el parcial de este cuarto. 60'56. Este cuarto hay poco acierto de momento. Pero por parte de los dos equipos. Se conjura el premio Nispelbasket, Gandía. Los tienen ahí, a la derecha de sus pantallas. Tabel y Soler, Vera, Joan y Reque. Puede ser una noche, una tarde noche histórica en el Isma Cantó Fórum. ¡Ay! Otro... Hay un dato importante. Tornes ya está en bonus. Sí. Sí, sí. Seis minutos ya. Para estar en bonus ellos. Nosotros nos queda una más. 6'15 para el final del partido. Bueno, vamos a ir con relax, con tranquilidad. Sakiwall con Salomon. Salomon con Akiwall. Este con Foll. Foll que tiene cuerpo, que juega con Salomon. Que amaga lanzamiento exterior, que hace la internada. Que suma de dos. ¡Qué bueno! Ahora mismo, torne se está haciendo Salomon. Hay que frenar al jugador danés. ¡Soler! No, demasiado forzado. Nada, ahora hay que pensar más. Es más. Pensar mucho y bien las cosas. McCarthy. McCarthy con Foll en el bloqueo. Con Salomon en la internada. No. Le aguanta bien con el cuerpo. Cuarta. Cuarta del cuarto, me refiero a tercera de Soler. Cuarta de equipo en este periodo. Y ahora ya es en bonus todos. Ya estamos los dos equipos en bonus. 5'38. 5'30. Es McCarthy. Que lo intenta en media distancia. Que falla y que recupera a Vera. Ahora balones a Vera. Es Juan Ignacio Tabelli. Ahora mismo, el que combina con Alejandro Vera. Vera con Gómez. Gómez que se da media vuelta. Que juega con Soler. Que amaga el lanzamiento exterior. No ha querido tirar. Que hace también la suya. Y que... ¿Quién recupera? Es Alejandro Vera el que recupera. Muy bien recuperado. 10 segundos ahora de posesión. Vuelve a amagar. Y Javi Soler que combina. Muy bien. Muy bien, muy bien. Maravilla. Basket Champagne. Están abriendo el tarro de las esencias en el pabellón. El Unitspel Basket Gandhi ya sabe que puede. Porque también sabe que pensaban que le habían dado la estocada final. Y lo único que estaba era medio dormido. Estaba de parranda. Estaba de parranda. Parranda la que puede haber esta noche. Cinco minutos, cuatro arriba. Cinco minutos de temporada. No deben guardarse... Nada. Nada de energía. Nada. Cada defensa debe ser como si fuera la última del partido. Sí, sí. Y tener mucha cabeza para atacar. Seis, dos, cinco, ocho. Es el resultado a falta de cinco minutos exactos. Cinco, cero, cero. Y parece que va a sentarse Regena y Joan Gómez. Y entra Chimo Crespo y no sé si será Marco o Terrades. La charanga que sigue animando, como no, cantando la manta. El Coy y el Cabis y el Cabas. Entra Joby. Joby y Crespo. Joby, Crespo, Tabelli, Soler y el grandísimo, enorme MVP, Don Alejandro Vera Peiró. Cinco minutos que arrancan ahora mismo. Vamos a ver qué pasa en este final de infarto que estamos viviendo en el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Es Salomón, Salomón con Marquetor, Marquetor con Foll. Foll con Akiwold, Akiwold con McCarthy. McCarthy que combina rapidísimo de nuevo con Akiwold. Esa es casi se le escapa, una grandísima defensa del Unispo el Básquet. Y es muy forzado. Y el rebote demasiado fácil para Marquetor. Era una grandísima defensa. Es espectacular. Balón ahora para el Unispo el Básquet. Es Chimo Crespo. O con Tabelli, Tabelli con Crespo. Y sí, son dos tiros de miedo para la pena. Y falta de Foll. Y no sé si es la cuarta o la quinta. Cuarta de Foll. Cuarta de Foll. Hay que provocar la quinta para Kadim Foll. Con el 32 a la espalda, el jugador senegalés. Que llegaba en el mercado invernal al conjunto salmantino. Juan Ignacio Tabelli se acerca a esta zona. Mira para arriba. Está tirando Vera desde un lado. De un lateral. Sí, sí, sí. Pues no entiendo de eso por qué. Pues bueno, técnica. Entiendo que algún tipo de... Igual antes se le han ido de lado o algo y ha querido... Alejandro Vera. Segundo lanzamiento. Este sí. ¡Este sí! Vale, seguimos con la defensa. 4-10. MacArthur, MacArthur rapidísimo. Con Akin, con Akin Wall. Ayo, que tiene un juego muy, muy, muy técnico con Marqueto. ¿Quién recupera? Nuestra. Balón para Lulitz Belásquez. Sí, sí. Balón para Lulitz Belásquez, Ganguia. Y va a entrar Albert Garrido por Akin Wall, que está botando demasiado la pelota. Está sin ideas que estábamos diciendo antes y ha seguido igual. Con Garrido ha ido un poquito mejor. Soler, Javi, Javi Soler. Javi Soler. Bien, para, para. Y ahí está Tabelli botando el balón rapidísimo. De nuevo el jugador valenciano con Javi Soler, que hace la suya. Y que la falla que recupera a Wall. Lástima. Ahora con todo el tiempo del mundo, McCarthy, el jugador de las palmas, para combinar con Garrido. El catalán de nuevo con McCarthy. McCarthy con el bloqueo de Fall, que tiene por delante. Otra vez Garrido, que amaga con el lanzamiento, que hace la internada, que la suelta. Y balón para ¿quién? Para ellos. Están siendo buenas defensas, muy buenas defensas. Pues balón para Gandía. Sí. Con posesión, porque ha tocado Tablero solo. Parece que se ha hecho daño a Mark Hector. Parece que se ha hecho daño a Mark Hector. Que bien vendría ahora un triple, ¿no? Y una de dos también. Que bien vendría que se acabara con el partido. Entonces se pone a la primera. Árbitro en la hora. Lo manda acá y el que va a ser. Cuidado ahora que se sienta Mark Hector. Y sale el de Pagniagua, que es buen tirador. Tres, diecinueve. Tres minutos, diecinueve segundos. Estamos en un momento crítico en cuanto a los corazones de los aficionados en el pabellón. Odi Merencio con Javi Soler. Ahora hay que... Mira, Vera, la lucha de Vera. Hay que darle el balón a Vera. Y que provoque la quinta de Foll. Ahí lo está intentando. ¡Muyla! ¡Muyla! Don Alejandro Vera Peiró. Siendo el hombre del partido. Macarcy haciendo de las suyas con demasiada facilidad. No lo vamos a negar. No, tiene que avisar primero. Es un primer aviso. Esto que ha hecho, si hubiera sido un minuto después, hubiera sido técnica. Sí, sí. Bueno, balón para el Unispellbasket. Ahí está Tabelli con una presión altísima por parte de Salomón, de Paniagua. Y ahí precisamente la de Salomón también, que decíamos. Bueno, pues malos pases y ya está. Es un momentito. A uno otra vez. El tiempo ha muerto. Y a falta de dos minutos y medio, que es un mundo. Ya no estamos ni a una canasta de ventaja ahora mismo. Uno abajo. El club basquetón es uno arriba al Primeni. Es el momento de dar el do de pecho final. Completamente todo el mundo. Hay que seguir cargando el juego interior con Vera. Ellos en la última, yo estaba pidiendo que le dieran el balón a Vera, más que nada porque veía a Paniagua, que era el último defensor, cerrado sobre todo con Chimo Crespo para que no pudiera lanzar en caso de que la sacara. Entonces tenía mucha ventaja porque no tenía ninguna ayuda. Quedan exactamente ahora dos minutos y 34 segundos. Que va a parecer que sean horas para muchos. Nervios. Nervios. Y también ganas de ver cómo termina este encuentro. Balón para Donispo el básquet. Balón para Tabelli. Tabelli con Chimo. Chimo con Joby. Joby con Tabelli. Tabelli combinando muy rápido también con Alejandro Vera que sale de la pintura para recibir el balón. Para jugar con Soler. Soler con Chimo. Balón interior. Balón interior. Lanza Chimo de tres. Recupera Foll. Y Balón para ponerse delante. Se ha salido de dentro. Más de uno ya la estaba cantando. Combinando constantemente. Combinando constantemente. Garbido con McCarthy. McCarthy ahora mismo. Dos tiros libres. Para Pariagua. Dos lanzamientos ahora mismo para David Paniagua. Tercera de Joby. Que se va al banquillo. Para que entre Johan. David Paniagua. 23 añitos. Vamos a ver qué hace el jugador. Valle Soletano. Primer lanzamiento. Fuera. El jugador joventísimo. Valle Soletano. De 1'97. David Paniagua. Para el segundo lanzamiento La presión de todo el pabellón Para anotar el segundo estado Sigue empatar el partido Empieza de nuevo el partido A falta de dos minutitos 6-5, 6-5 El Unich, el Basket Gandía y el Club Basket Tormes Empiezan un nuevo encuentro Javi Soler Serán dos tiros libres para Soler ahora Segunda de Salomón solo Y bueno y a falta de 1-44 Gandía tiene dos tiempos muertos aún Y Tormes tiene uno solo Y lanzará Javi Soler Doble lanzamiento de tiro libre Soler Mételos por tu novia que está ahí Con el saxofón La charanga Y que se ha preparado Yo te digo yo Una camiseta especial para él hoy Ya te lo digo Nos la ha enseñado antes del partido Soler en los lanzamientos Primer lanzamiento de Soler Fuera Fuera Vamos a por el segundo Javi Soler Desde la línea de tiro libre Para luchar por sumar un puntito Esta sigue Una defensa buena ahora Empieza defendiendo para ganar McCarthy McCarthy con Salomón Buena Y ahí suelta la mano un poquito Salomón Alejandro Vera Es el momento de la pintura Es el momento de la pintura Importante esta defensa Galvido con McCarthy McCarthy con Galvido Galvido con McCarthy En el juego exterior de nuevo con Galvido Hacia la internada Juega con Salomón Que lo tiene muy bien para anotar Paniagua De tres Empata otra vez Vamos, va Se empata Falta de 40 segundos Qué locura es esta Javi Soler Joan de tres TRIPLE 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 MADRE DE DIOS TRIPLE DE JOAN GOMEZ TRIPLE DE JOAN GOMEZ SEÑORAS Y SEÑORES TRIPLE DE JOAN GOMEZ TRIPLE DE JOAN GOMEZ El pabellón se cae El Unifel Basket Puede ser equipo de Le Plata Madre mía, que la auténtica locura Ha sido probablemente el lanzamiento de tres Que hemos visto más a cámara lenta de la historia De este conjunto, al menos de los últimos años Y ahora no han bajado la red 36 segundos de partido y dos tiempos muertos de Alejandro Mesa Sí, aún le quedan los dos Y ya está, Tormes ya ha acabado con el suyo Lo que le quedaba A Ombremos Esta defensa tiene que apuntar a la fuerza Todo el mundo de pie Esta defensa es medio ascenso Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Para vivir los últimos 36 segundos Vamos a ver qué defensa hace el Prime Mene McCarthy, McCarthy rodando McCarthy girando Cambiamos ese gol Saludo, ganado por Salomón No, no, se ha equivocado, se ha equivocado Pisa, pisa, pisa Le ha picado falta A Joan Gómez Lástima, era salir al contraataque Ahora tiene que caerse el pabellón Tiene que caerse el pabellón ahora en esta falta Los tejos libres Les encanta hacernos sufrir Se nos terminan las palabras 25 segundos Si se puede Si se puede Canta este pabellón Ahí está Paniagua Anotando el primero Importante ahora controlar el rebote David Paniagua va por el segundo lanzamiento David Paniagua va por el segundo lanzamiento Ahora está diciendo a la gente detrás de la canasta Que se vayan El árbitro Es lo normal también Pueden estar ahí Pero más detrás David Paniagua va por el segundo lanzamiento 7-1-6-9 Vale Nuestro Ahí está ¿Cómo? ¿Ha sido falta de vera? ¿Falta de vera? No, de ellos De ellos Vale, vale, vale Qué susto Vale, vale, vale No, es que Estaba vera muy raro Vale Llevan dos tiros libres Madre mía Qué locura Que se está viviendo ahora mismo Respira, Joan Respira Doble lanzamiento Para Joan Gómez Dos lanzamientos Para el jugador Que llegaba esta semana Y anota el primero 7-2-6-9 Tres arriba Es importante también meter este Para que no con un triple se metan en partidos Tres arriba Joan Gómez Se empieza por el segundo lanzamiento Para el otro Ahora hay que defender esta Se llama Joan Se apellida Gómez Y nos acaba de poner a cuatro puntos de nuestros rivales No hay tiempos muertos O sea que seguimos Cambio enseguida rápido Ha venido Joby Pero casi ha corrido más Alejandro Mesa Y se va Vera Se va Vera Últimos segundos Madre mía Qué tensión Madre mía Qué partido Madre mía Qué presión La que estamos viviendo Pero ahora que Los árbitros 24 segundos Madre mía Madre mía Madre mía Menudo partido Estamos viviendo Menudo partido Estamos viviendo Activo Muy rápido Intentándolo también Con Sa Viva la Vamos 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 Que podemos ser equipo de Le Plata Alejandro Terrades llorando Por cierto Tiempo muerto De lunispetl básquet 16 segundos Nacho 16 segundos 16 segundos 16 segundos Pau Está temblando un poco Aquí está Javi y Moya Intentando evitar la invasión de campo Bueno Bueno 16 segundos 16 segundos 16 segundos Lucha Lucha Pundo honor Entrega Técnica Táctica Baloncesto Calidad Afición Ganas Completamente Todo se ha visto En este partido En este partido Entre el primer Unispetl básquet De Andía Que estaba 15 puntos Al inicio De la segunda mitad Y que ahora Está 4 arriba Falta de 16 segundos Menuda locura Que estamos viviendo En este encuentro Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Vale Dos tiros libres Se nos va a hacer eterno No ha pasado ni un segundo Rapidito Ahora dos para Tabelli Ahora va a entrar Yao Gómez Por Vera Juan Ignacio Tabelli A la zona de lanzamiento De tiro libre Anota el primero Más 5 Más 5 Señoras y señores Más 5 Para el inicio El básquet Gánia Qué nervios Qué situación Estamos aquí En la historia Ha fallado la segunda Esa que vuelve rapidísimo Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos 8 7 6 Blanco de 3 McCarthy Falla Recupera a Joan Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Dos segundos Dos segundos Quedan de partido Todos los jugadores Llorando Y abrazándose Que vota el pavillón Madre de Dios Chimo Crespo A los lanzamientos Un silencio Y viendo al banquillo El árbitro Que se siente Hombre Tabelli Lo veo emocionado Están llorando Como una magdalena Lo está haciendo Tabelli Lo está haciendo Marco Lo está haciendo Terrades Lo está haciendo Requena Lo están haciendo Todos Porque saben Que están haciendo Historia Algo bueno Hemos hecho En otra vida Para estar viviendo Esto en esta Manu Herrera Vamos Manu Herrera Y Alejandro Mesa Que no se creen Lo que están viviendo Manu Herrera Y Alejandro Mesa Que saben Que están Equipo de Lep Plata Tenemos Chimo Crespo Y anota el segundo Básquet 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 Vamos Campeones 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 Son equipo De Lep Plata El Primero Unisper Vasquet Básquet Invasión Es equipo De Lep Plata Ahora mismo Han conseguido El ascenso Estamos viviendo Algo histórico Estamos viviendo Historia El deporte De la ciudad De Gandía Estamos viviendo Lo que muchos Han trabajado Durante Muchos meses Bueno Omar Yo dejo el micro Adiós Adiós Paume Gracias Adiós Paume Gracias Estamos haciendo Historia Somos equipo De Lep Plata Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Señoras y señores El Primero Unisper Básquet Gandía Ha subido De categoría Ese equipo De Lep Plata Ha sido campeón Sin paliativos Es el jugador Es el equipo Es el momento El Unisper Básquet Gandía Es equipo De Lep Plata Y lo celebran Como toca Y lo viven Como toca Y hoy es momento De que Gandía Arda Sin lugar a duda Porque el Unisper Básquet Gandía Acaba Ahora mismo De proclamarse Campeón Del grupo A1 Y es equipo Del explota Hemos ganado De locura De partido Hemos ganado Campeones 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 Madre mía Madre mía Madre mía Nacho Madre mía Pau Cuando estábamos 15 abajo ¿Qué pasaba ahí? Por cierto Los tres equipos Del grupo De Liga Hemos subido Enhorabuena También a Archena Y a Giria Y obviamente Nuestro Unisper El básquet Gandía Es equipo De Lep Plata Lo, lo, lo Lo, lo, lo El es azul El Unisper El básquet Gandía Es ya equipo De Lep Plata Vamos La alegría No puede fallar En este momento Increíble La situación Vamos aquí arriba Estamos Ahora mismo Con una invasión De campo Espectacular Con todo el pabellón Celebrándolo Con las gradas Venidas abajo ¿Qué dices Nacho? Que ya nos coche nada Más gente dentro Que fuera ya Madre de Dios Es lo que toca ahora Cuántas De cuántas personas Te acuerdas En este momento De la triple jota Que entraba en verano Y que les sacudieron Como a los que más Porque decían Que no tenían experiencia A los jugadores Fichados Que muchas veces También han sido criticados A los jugadores Que han tenido Que parar También por lesiones De gravedad Como el caso De Papa en Valle Que está disfrutándolo Como un jugador más Me acuerdo de tantos De la peña del bigotet Me acuerdo de tantos También que han estado Aquí por el equipo Y la verdad Es que no puede Vivirse de otra forma Los que han apostado Económicamente Patrocinadores Diputación Ayuntamiento Menuda historia La que estamos viviendo Ahora mismo El Proimeni Unich Pialbásquet Gandía La próxima temporada Estará En la categoría De bronce Del baloncesto Español Estará En la Le Plata Que auténtica Barbaridad Que ganas De volver Teníamos ahí Uff Ya hemos vuelto A nuestra liga Y aquí hay una cosa Que yo creo Que es indudable Porque el baloncesto De la ciudad Se merecía esto Porque el Unich Pellbásquet Es un equipo histórico A pesar de que Renaciese de sus cenizas En el año 2011 Es un equipo histórico Que debía estar En esta categoría Y que la recupera Que la ciudad Merecía también Tener baloncesto nacional En categoría Le Plata Que la afición Es seguramente Una de las mejores aficiones Que hay en toda España A Raúl El director de comunicación Llorando y todo Esto se lo merecían Completamente todos Porque la dirección De comunicación También Sin lugar a duda Ha dado el do de pecho Y ha hecho Que este aniversario Esta fiesta Se viva como la que más También a través De todos los puntos De España Es una auténtica locura Lo que estamos viviendo Es una auténtica locura Lo que se vive aquí Y la verdad Es que nos encanta También poder contarlo Para todos ustedes Para toda la comarca De la Safor Desde Telesafor Para toda España A través del Canal FEP Que alegría Que fiesta Que locura Que barbaridad Fernando Romay En el círculo central Junto al alcalde De la ciudad Junto a José Manuel Prieto Evidentemente Entiendo que también Estará la presidenta Del pre-invenio En ispiel básquet Gandía Mónica Nogueroles Y ahora es momento De hacer entrega Del cheque Del cheque de ascenso Del cheque de ascenso Que auténtica locura Que auténtica locura Esto es una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad Lo que estamos viviendo ¿Qué pensáis ahora? ¿En quién pensáis? En acabar la emisión E irme a No estoy pensando ya No estoy pensando Vamos Madre mía Madre mía Espera, espera Que Llevan aquí los miembros También de la peña Del bigotet Vamos a hacer Una barra y un especial Hay que hacerlo en castellano Porque es para Canal FEP Para toda España Hostia, pasa para que sí Yo no me pongo el uso Vamos a hacer Un programa Un programa local Express Que se hace en Radio Gandía Cadena Ser La barra libre de opinión La barra libre de opinión Donde Los que no tenemos Ni idea de básquet Pero Nos movemos con sensaciones Hoy ha sido una sensación Muy bonita ¿Qué piensas, Adrián? Adrián Camarena Yo no tengo voz Tengo que decir Que he sido muy feliz hoy He llorado Hemos reído Hemos sufrido Pero bueno Esto es lo bonito Que tiene el deporte Y estos Y noches como estas Se recordarán Pasarán los años Y recordaremos esta noche seguro Sí, sí Alberto Landete bien Muy bien Muy contentos Muy felices Y esperemos que mañana El gran día de fútbol Se meta en promoción Pues sí Ya será El fin de semana redondo Y que traver Que pague ya Bueno, estos son otros deportes Mil gracias, Alberto Pues te vas Mil gracias, Adrián Gracias, Marc Sois enormes Sois enormes Sois enormes En sus propias manos En sus propias carnes El Primero Nispe El básquet Gandía Puede decir Que ya es Equipo Delep Plata Ahí están Como decimos Fernando Romay Las instituciones Del ayuntamiento de Gandía Está la presidenta Los directores deportivos El director de comunicación Están los padres De los jugadores Las novias Las novias de los jugadores Y ahí llega el cheque Por detrás Ahí llega el cheque Por detrás Lo cogen Desde atrás Lo lleva Juan Mamenacho También miembro De la directiva Del Unitspe El básquet Gandía Miembro de la dirección deportiva Lo entienden Lo notan Lo tienen en las manos Lo están oliendo El cartón Ese que dice Que son equipo Delep Plata Fernando Romay Lo agarra con sus manos Y se acerca A los jugadores Que se ponen en fila Para recibir De las manos De la Federación Española De Baloncesto El talón acreditativo De que son equipo Delep Plata Ahí está Ahí está Lo tienen Vamos a ver Y ahí lo tienen Que lo levanten Son Deleplata Gandía Es Deleplata Es Deleplata Ganía Es Deleplata Ale Bueno Espero que no haya Mucha gente Viendo Bueno Tienen que entenderlo Somos Entrenadores de la cantera Aficionados del Unitspe El básquet Y disculpen Si en algunos momentos Hemos sido un tanto Partidistas Pero entienden La emoción De vivir esto Aquí de nuevo Igual nos hacemos Virales Ahora Campeones 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 Y dicho esto Yo creo que ahora sí Ya lo tienen en sus manos Es momentos de despedirlos Nacho Maño Mil millones de gracias A ti, Marc. Sigue un placer. Pau Fuster, mil millones de gracias. Gracias a ti. Lo hemos conseguido. Nos damos la mano, aunque no lo vean ustedes. A todos ustedes, mil millones de gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Nosotros nos marchamos. Hasta la próxima. No sé decirles cuándo. Un fortísimo abrazo. Disfruten de la vida, como lo vamos a hacer nosotros esta noche. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima. Chao. Hoy nadie duerme. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso. Una mano que sostiene. O un buenos días soñoriento. O simplemente con estar ahí. Y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Meido Family. Amador. Vecinos. Asganascensores.com. Asganascensores.com. También ofrece para tu empresa todas las soluciones verticales, ascensores, montacargas y plataformas elevadoras. La excelencia, precios reducidos y asistencia 24-7 nos distinguen como líderes en la industria y comunidades de vecinos. Diseños a medida. Contacta en safor.asgan.eu o al 960-018-566. Calidad y seguridad al mejor precio. Calidad y seguridad al mejor precio. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Icoqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinbeni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinbeni.com. Empresa desde 1995. Proinbeni. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía.